tras darse a conocer la nueva hospitalización de daniel bisogno pati chapoy dio más detalles sobre la salud del conductor a través de la más reciente misión de ventaneando la presentadora explicó que daniel fue ingresado al nosocomio durante la tarde del pasado 8 de febrero de acuerdo con la también periodista el actor de la gunilla mi barrio se realiza chequeos médicos constantes a raíz de las dos cirugías que tuvo en mayo y noviembre del año pasado respectivamente fue ingresado de nueva cuenta al hospital pues porque está muy al pendiente de cuidar su salud asimismo explicó que actualmente le están haciendo diversos estudios pues al parecer no se sentía muy bien ya que de pronto lo veían cansado y delgado pese a todo le pidió al público que no se preocuparan pues bisogno está siendo atendido por las mejores manos y muy pronto podrá regresar a su lugar como conductor en el famoso programa de tv azteca les vamos a seguir informando sigue ingresado está bien esta mañana le realizaron ciertos procedimientos y está bien seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana no lo sé todavía explicó para finalizar reiteró que no podía decir con certeza cuando volverá daniel pues hasta ese momento no se había reportado sin embargo puntualizó que él mismo y había comunicado con ella el día de ayer para darle esta información durante la emisión la presentadora rosario murrieta recordó que hace poco el propio daniel les había comentado que todavía tiene algunas varices esofágicas las cuales deben ser revisadas y cauterizadas constantemente es un entrar y salir del hospital ya nos los había dicho él de antemano posteriormente el inet puente añadió que otra de las razones por las que daniel ir al hospital constantemente es debido a su cirugía de vesícula recordemos que en mayo del 2023 el presentador fue ingresado de emergencia al hospital debido a unas varices esofágicas por lo que se sometió a una cirugía para arreglar el problema su segunda intervención médica fue en octubre cuando le extirparon la vesícula